Hola fofucheras y fofucheros, manualistas y artesanos del mundo. Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal, Creaciones, Artes y Manualidades, Lulita Bella. Si aún no te has suscrito a este mi canal, te invito a hacerlo y a activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise en cuanto yo suba un nuevo video. En esta ocasión, continuando con la temática de la granja de Zenón, vamos a elaborar a este proyecto. Esta es Doña Pancha. Este es un proyecto que yo lo he elaborado en fofucho para centro de mesa, para decoración, pero ustedes lo pueden adaptar a fofupluma, nada más deben perforar el cuerpo con un destornillador, un destornillador o algún instrumento que le permita hacer calentarse y hacer un hoyo hasta el fondo para poder poner su esfero. Yo lo voy a hacer, como les digo, centro de mesa, fofucho normal, pero ustedes lo pueden adaptar debido a que su cuerpo se presta. Bueno, para empezar vamos a elaborar lo que viene siendo el cuerpo, las piernas, los pies, para luego asentarnos y realizar la cabeza. Voy a bajar un poquito mi cámara para empezar a elaborar. Bueno, como les decía, vamos a necesitar un huevito. Yo para eso he ocupado una esferita del número 8 para Ecuador, que es la 7 para México y las que manejan la medida de México. Yo les voy a dejar, como siempre, en los moldes las medidas de referencia. Este huevito yo no lo he pulido tanto. Bueno, como yo en varias oportunidades les he dicho que aquí en Ecuador yo no consigo huevitos de unicel. Yo siempre los he elaborado. Si ustedes no saben cómo elaborar un huevito a partir de una esfera, les invito a ver un video que tengo aquí mismo en mi canal de YouTube, que es cómo tallar un huevo a partir de una esfera. El video está hecho con una esfera del número 10, pero ustedes lo pueden adaptar. Para ciertos proyectos donde el cuerpo no es tan gordito, yo siempre les aconsejo pulirlos bastante, de manera que el huevito nos queda alargado. Pero en esta ocasión, como Doña Pancha es una cerdita, la vamos a hacer así gordita. Entonces no vamos a tallarlo tanto ni a pulirlo tanto. Sí, lo necesitamos en forma de huevito, pero no tan gordo ni tampoco tan flaco. Bueno, una vez que yo tengo ya mi huevito termoformado, perdón, tallado y pulido, vamos a proceder a termoformar. Entonces yo voy a ocupar dos cuadrados de foamy. En esta ocasión voy a utilizar un foamy rosado bien bajo, que aparenta ser como tipo foamy piel. Este foamy me lo obsetearon, es un foamy un tanto grueso. Espero tener suerte porque intenté termoformar algo con este foamy y la verdad no se pudo mucho. Espero en esta ocasión tener suerte. Como les digo, no es bien grueso y no se calienta mucho. Lo que sí voy a necesitar es la ayuda de una de mis asistentes para que ella me ayude estirando un poco. ¿Ya? Solo voy a termoformar por ahora la parte de atrás. ¿Se ven? Es medio complicado. No. Bueno, antes de termoformarlo, lo que vamos a hacer es a marcar la división de, en este caso, lo que vamos a hacer es a calcular donde queda la mitad de nuestro huevo. Vamos a calcular, tratando de que nos quede mitad a mitad. Entonces, yo calculo que esta viene siendo la mitad de mi huevo y ahora sí voy a proceder a termoformar. Voy a ocupar un cuadrado de foamy rosado. Este foamy es un tanto grueso, me lo obsequiaron. En un proyecto anterior intenté termoformar con este foamy, pero es bastante grueso y da un poquito de problema. Por eso voy a necesitar la ayuda de un asistente a ver si en esta ocasión me va bien, cómo me va. No estiremos mucho para evitar que se rompa. Y ya, entonces ahí ya lo tengo. Y hasta por último, hasta se recoge. Ya. Entonces dejémoslo ahí un ratito. Ya. Voy a retirar, cuando ya esté frío, voy a retirar el exceso. Y una vez que ya tenga yo trabajada la parte trasera, lo que vamos a hacer es a pegarle sus chichis. Las boobies. Ya. Vamos a colocarle sus boobies. Que Doña Pancha es bien dotada. Se le notan sus boobies. Ya. Entonces, una vez que yo ya tengo forrado, como les digo, este foamy es algo trabajoso, pero el tono es un rosa bonito, tipo los cerditos mismos, así que son como rosaditos, ¿no? Entonces, nunca nada es perfecto, chicas. Nada es perfecto. Entonces, bueno, una vez que yo ya tengo así termoformado, lo que voy a hacer es tomar una esferita pequeñita del número uno, que creo que la de ustedes vendría siendo doble cero. Es una bien chiquitita. Déjenme y le mido. Es bien pequeñita. Creo que mide seis centímetros y medio. Sí, seis centímetros y medio. Es bien pequeñita. Es para la de ustedes, si no me equivoco, como les digo, doble cero. Esta esferita yo la voy a partir por la mitad y así mismo voy a calcular porque tampoco tiene línea de fábrica. Ya. Y para que no me quede una más chichona que la otra, la voy a bajar un poquito, la que me quedó más grande. Mira, ahí está. Listo. Entonces, lo que yo voy a hacer es colocar las chichis de mi doña pancha aquí. Ya. En la parte superior. Un tanto. Unidas, no tanto. Ya. hay que calcularle. Ya. Ya tengo la una y la otra. Entonces, ahí las vemos que nos queden bien centraditas, que no nos vaya a quedar una más arriba, una más abajo. Y ya está. Una vez que ya le hemos puesto sus chichis, vamos a proceder a termoformarlas. Ya. Así mismo con este foamy rosa. Ya. Vamos a calentarlo. Y así mismo voy a necesitar la ayuda de mi asistente. Disculparán el sonido de mi plancha. He vuelto a los inicios ya a mi quesadillera y no me funciona. Vamos a dejarlo un rato ahí. Sosteniendo para que no se regrese. Y en el centro le colocamos el pincelito ahí para que ve la forma de su chichis. Ya. Miren. Ya. Ahí. Y entonces ahora sí voy a retirar así mismo el exceso. y procedemos a termoformar. Se me perdió mi tijera. Se vamos a retirar el exceso. Y ya. les cuento que siempre quiero grabar este video más seguido pero lastimosamente vivo en un barrio donde mis vecinas hacen bulle a toda hora y me me preocupa el asunto de el copyright en los videos. Ahorita mismo está mi vecina inspirada y tiene mucha bulla y no quisiera echar a perder este video sinceramente. Espero que no se me eche a perder por lo del asunto del copyright. por eso digo a veces quisiera que Ecuador o bueno la mayoría de los países sean como Estados Unidos en donde no se puede hacer bulla escuchar música si el que quiere escuchar música tiene que escucharla para adentro como se dice solo personal nadie está obligado a escuchar música de los vecinos bueno entonces aquí yo ya tengo termóforma voy a retirar cualquier imperfección no le voy a colocar la tira mágica porque lleva su vestidito entonces no va a ser necesario ya entonces no quiero tampoco ponerle demasiado bulto lo malo es que este foamy se regresa se recoge es lo único pero bueno ya le voy a colocar su vestido le voy a calentar un poquito la parte de adelante porque también quiero que se se marque se ciña esta parte de aquí en la parte de las chichis ya entonces aquí en esta parte de aquí quiero que se ciña por eso si le caliento un poquito ya entonces miren aquí una vez que yo ya lo tengo de esta forma lo voy a pegar voy a utilizar pegante instantáneo para que se asegure la parte del medio de las bubis ya también déjenme retirar esto para que no estorbe las manguitas las pegamos ya luego y voy a unir por atrás tratando de pegarlo ahí el molde le va a quedar exacto a la medida ya y vamos a hacer las manguitas los tirantes los vamos a montar un poquito ahí lo mismo del otro lado ahí entonces ustedes se preguntarán por qué el vestido está así corto porque aquí lleva los detalles en este caso lleva tres tiras que yo he ocupado una de amarillo una de este foamy rayadito así y esta de foamy arco iris y yo he escogido estos tres colores porque se asemejan a la ropa de mi doña pancha entonces por esa razón es que el molde del vestido la parte menta la parte turquesa es así de ese tamaño entonces yo voy a empezar a colocar la parte amarilla desde la parte de atrás le he hecho un pequeño filito ahí con zig zag ya entonces miren voy a pegarlo alrededor de entonces ya he pegado mi tira amarilla ahora voy a proceder a pegar mi tira la de rayitas ya entonces así mismo voy a pegarla desde la parte de atrás y voy a dejar aproximadamente medio centímetro para poder montarla ya entonces la monto en la parte de atrás mi tirita y continúa y continúa así todo alrededor este es para darle ese efecto colorido que tiene el vestido de doña pancha esta 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 también mide aproximadamente dos centímetros de ancho la que mide tres centímetros es la tira de foamy arcoiris ya que esa tira tiene tres colores y cada color tiene un centímetro ya así aquí le voy a poner un poquito de pegante así entonces como les digo esta es la más ancha porque lleva tres colores entonces le vamos a poner el color lila hacia la parte de arriba y miren ahí ya su vestido nos creció ya la lila hacia arriba aquí y la voy a todo el filito alrededor colocando para hacerle su vestidito y nos va a quedar bien bonito ya aquí ya recorto este excedente y lo vemos por debajito ahí ya ahí estamos listo si quieren le pueden hacer un corte zig zag en la parte de abajo si no lo dejan así tal cual y aquí ya tenemos miren el vestidito de nuestra doña pancha entonces ahora vamos a trabajar lo que viene siendo las piernas ya por si acaso yo me vaya a olvidar de darle las medidas de las piernas miren ahí está por si acaso me vaya a olvidar de darle la medida de las piernas en los moldes tomen nota chicas que la medida de las piernas es de 8 centímetros de alto por 15 centímetros de ancho ya el alto son de 8 centímetros por 15 voy a tomar un palito de madera y lo voy a pegar ya y voy a enrollar mis piernas ya y en la parte final siempre como les digo para evitar quemarme yo los dedos o para que se vea el reguero de silicón preferible yo lo pego así con un poquito de pegante instantáneo retiro cualquier excedente cualquier imperfección lo dejamos ya en este caso voy a presentarle las piernas a mi doña pancha yo creo que no va a ser necesidad de cortarle en inclinado porque el cuerpito de abajo es gordito entonces si vemos la necesidad yo le voy a hacer apenita un pequeño corte inclinado en esa pierna ya en las piernas no en las piernas cuidado te quemas papá cuidado hazte a un lado cuidado cuidado deja ahí ya entonces le hago este pequeño corte inclinado y yo tengo lista ya mi otra pierna ya enrolladita y también le voy a hacer el mismo corte sobre el otro lado ya y de esta manera nos asienta o queda bien bien unidita las piernas al cuerpo miren este cortecito que hacemos así inclinado nos ayuda a que las piernas encajen bien en el cuerpo ya entonces ya una vez que yo tengo lista mis dos piernas vamos a trabajar los pies para eso yo voy a ocupar una esferita del número 5 a la que también le he tallado un poco dándole forma y aspectos como de huevo pero no es un huevo no miren si se dan cuenta está un poquito puntudito así esta es una esferita del número 5 para Ecuador recuerden que yo les voy a dejar las medidas de cada una de las esferas para que ustedes seguíen entonces voy a tratar así mismo de marcar la mitad ya voy a tratar de calcular la mitad de mi de mi semi huevo digámosle de alguna manera y voy a cortar ya ahí tengo yo mitad mitad déjenme hacer un poquito más atrás ahí tengo yo mitad mitad y lo que voy a hacer es a marcarle una V pues déjenme que se me cayó doña pancha miren voy a marcarle una V en la parte de abajo lo mismo en la otra para hacerle un corte así en V ya vamos a hacerle un corte en V así ya y con una lija con una lija fina vamos a hacerle un pequeño pulido en la parte interna así yo tengo doblada para a la vez ir puliendo de ambos lados ya y retiro así las líneas de corte es también un tarrito de pintura de agua ya de los grandes sí ya lo mismo con la otra pulo las líneas de corte y ahí ya me quedan mis dos patitas de puerto ya vamos a proceder a termoformar en esta ocasión el termoformado de mis patitas lo voy a hacer con un rosa un poco más fuerte que el de las piernas si se dan cuenta este es el de las piernas y este es el rosa no es fucsia chicas porque el fucsia es este ya entonces es un rosa pero un rosa más fuerte este es el rosita que les digo que ocupe para las para las piernas y el forrado del cuerpo entonces vamos a hacer ahorita el forrado de las patitas de puerto ya este foamy hay que tratarlo con cuidado también porque cuando es arenoso el foamy tiende a romperse ya hay un foamy arenoso como este que tiende a romperse entonces chicas aquí lo que voy a hacer es colocar un pincel así para que agarre la forma ya ahí y tiene que quedarme así ya mi patita de puerto así entonces lo que yo voy a hacer es a colocar silicón caliente adentro por los costados y a trabajarlo así mismo me toca trabajarlo despacio para evitar que se rompa con el calor del silicón ya ahí dejamos que se pegue un poco ya dejamos que se pegue un poco ya y vamos a recortar el excedente aquí una vez que ya está recortado de esta manera y pegado lo vamos a colocar sobre un pedazo de fucsia de fucsia de fucsia de fucsia ahí yo voy a hacerle un corte en B en la parte interna con el estilete aquí ahí y retiro el exceso lo mismo del otro lado hay tijeras que si llega el corte hasta el final la mía no llega lo que voy a hacer es darle un poquito de calor en la parte de abajo así para pegarlo bonito así miren como queda deselladita la parte de aquí dándole un poquito de calor ya entonces ahora vamos a formar la siguiente parte la siguiente patita ya el mismo procedimiento calentamos un poco el foamy colocamos y con el pincelito la parte esta parte de aquí de donde unimos la hundimos un poco para formar las pezuñitas las niñas que trabajan con pegante de pega foamy y pega icopor se les hace super más fácil puesto que ya una vez que calientan su foamy y lo colocan ahí ya va y se pega solito yo ahorita no estoy manejando pega icopor y hacerlo de esta manera ya me toca hacerlo así ya curita eso no con curita ya entonces ahí le ponemos manda tu hermana mejor ya entonces ahí hacemos el mismo procedimiento del otro y le ponemos su base cita ya retiro el exceso aquí en el centro yo le recorto con el estilete porque mi tijera no entra hasta el fondo y ahí si ya tengo recortadito voy a tomar una pinturita voy a calentarle como le hice a la otra en la parte de abajo calentamos y con los dedos apretamos así para que quede bien selladito ya y voy a colocarle sombra de ojos color fucsia y se la voy a poner así todo alrededor de mi patita todo alrededor esto le pueden hacer con pintura acrílica normalmente si desean lo pueden hacer con pintura acrílica pero yo estoy trabajando últimamente con este tipo de sombras porque siento que mi trabajo queda bonito y me facilita por eso lo estoy usando de esta forma ya entonces le hago la parte de aquí y las pezoñitas ya toda esta parte así ya tengo una voy con la siguiente el centro voy y ahí ya tengo así dada la sombrita a mis pezoñitos entonces ahora si las voy a colocar déjenme me limpio un poquito las manos voy a colocarle las piernas a mi doña pancha tengo que centrarlo bien listo a ver que me queden bien centraditas ya bien presentadas y las voy a pegar silicón caliente la una y la otra ya y ahora la voy a pegar a las pezuñas voy a presentarla un poquito perfecto ya listo ahora si a pegarla lo mismo en la otra silicón caliente muy bien ya miren como va quedando nuestra doña pancha entonces ahora que ya tengo listo el cuerpo vamos a pegarlo a la base para tener tengo una base con un cd de reciclaje forradito lo tengo preparado para asentarlo y que me permita continuar trabajando ya esperemos que se seque un poquito bien ya ahí ya vemos ahora voy a trabajar los brazos y luego su cabeza ya para los brazos así mismo voy a ocupar ya le voy a decir la medida de los brazos antes por si acaso me vaya a olvidar miden 7 centímetros de alto por 12 centímetros de ancho ya y voy a ocupar un alambre cito galvanizado número 18 este alambre cito de hacer manualidades que no es ni tan fino ni tan grueso es un alambre galvanizado número 18 y lo voy a colocar aquí recuerden que les he dicho que le tengo terror al silicón caliente y me voy a ayudar de al fondo enrollo enrollo ojalá que vengan donde mi vecina y le van a apagar esa agulla ya entonces enrollo y ya saben al final un poquito de pegante instantáneo voy a cortar este excedente aunque es bueno de pronto no lo voy a necesitar que se vea ya entonces lo que yo voy a hacer es acortar en esta parte de aquí un poquito inclinada y se va a trabajar de esta forma el otro brazo yo ya lo tengo listo el brazo izquierdo de mi fofuchita y estoy trabajando el brazo derecho ya entonces el rollito me queda hacia atrás miren yo ya tengo listo mi brazo ese es el izquierdo ya lo tengo listo entonces vamos a trabajar como le digo el derecho del lado de mi fofuchita y la unión siempre me va a quedar hacia abajo o hacia atrás no hacia la parte de atrás entonces ya tengo el rollo con mi alambre y lo que voy a hacer es lo siguiente yo les he dejado bueno les voy a dejar los moldes de las pezuñitas de las manos y se van a marcar izquierdo y derecho por eso ustedes le van a poner uno dos para que no se confundan en el momento de que marcan ustedes van a marcar izquierdo y derecho porque esto lo vamos a trabajar así pegado y estas patitas o las pezuñitas de las manos las vamos a trabajar en corte biselado ya porque la vamos a pegar cara con cara entonces si necesito que estas las corten en corte biselado y les den una poquita de calor solo hasta que se abomben un poquito se abulten o cojan un poquito de aire ya una una vez que ya han agarrado un poquito de aire ya solo la retiramos ya recuerden marcar izquierdo y derecho ya una vez que ya están una vez que ya están izquierdo y derecho lo que vamos a hacer es a colocarle pegante de doble contacto ya vamos a colocarle pegante de doble contacto en todo el filito menos en la parte de acá la parte de aquí esta parte aquí no solo le vamos a colocar en esta parte de los costados y el frente en la parte de atrás no entonces le vamos a poner aquí prender la luz de aquí no me aporta también le voy a colocar el moldecito de la manga también le voy a colocar el borde de aquí y el borde de acá ya ahí tapo mi pegante y esta vez si quisiera que mi ayudante mi asistente me ayude pisándolo porque lo necesito voltear ya mismo entonces bueno mientras se me seca lo que es las man las pezoñitas de las manos y la manga vamos a trabajar las orejitas ya así mismo ustedes van a marcar oreja izquierda y derecha ya izquierda y derecha y van a tomar pintura acrílica sombra polvo para difuminar y van a darle esta parte así esta sombrecita así difuminando todo el costadito todo el contornito de la orejita si lo van lo van a difuminar de esta manera ya lo mismo abajo y cuando ya estén en la parte de abajo dándole sombra hacen así hacia arriba así para darle ese efecto ya de que la orejita está más oscura hacia adentro así así lo mismo en la de acá así entonces ya tengo listas mis dos orejitas mientras se me seca lo que es las pezuñitas de las manos y la manga de la blusa ya ya tengo listas mis orejas miren izquierda y derecha izquierda y derecha las orejitas ya entonces que más me toca hacer vamos a trabajar mientras como le digo se seca lo de las pezuñitas y lo de la blusa vamos a trabajar el gorro yo aquí tengo el sombrero sería tengo el ala de mi sombrero también voy a utilizar mi pegante de doble contacto para hacerle yo en el personaje este en en cenón hice un estilo de sombrero pero en esta ocasión le voy a hacer de otra forma ya entonces lo que yo he hecho para ustedes van a buscar un pocillo un recipiente un vaso algo que tenga el diámetro del ala del sombrero y que ustedes lo puedan meter recto que no tenga punta que no sea cono pero que sea recto yo lo que le me puede marcar por eso le he forrado aquí y me va a servir para posturas ocasión que necesite hacer entonces voy a tomar un cuadrado de foamy fucsia lo voy a calentar voy a calentar este cuadrado de foamy fucsia y lo voy a colocar aquí como les decía le he forrado el filo el contorno le he forrado el filo el contorno es para que no me estorbe no me quede marcado ni me rompa el fondo ya entonces esta es otra forma distinta de meterle el ala del sombrero de esta forma así ya se la voy a meter dejando aproximadamente dos centímetros o un poquito más quizás y voy a colocar mi tira mi tira que este es así foamy acebrado digámosle no foamy tipo cebra entonces este foamy tipo cebra lo voy a colocar aquí entre la unión aquí de la ala con la copa aquí en la unión del ala y la copa ya entonces esta es la técnica que yo utilizo yo como siempre les digo yo no soy fofuchera no soy mis no soy maestra pero cuando hago alguna técnica que me resulta o se me facilita el trabajo me gusta compartirla con ustedes para que ustedes también la puedan realizar y se les facilite el trabajo no esta es la técnica que yo utilizo para hacer mis sombreros en este caso del tarrito que es así que tiene que ser digamos cilíndrico no ni cono ni ovalado sino cilíndrico ya entonces yo ya una vez que está así lo que yo voy a hacer es retirarlo retiro y voy a cortar esta parte de adentro el exceso el exceso excedente como le llaman he retirado y ya me queda mi sombrerito así ya solamente ustedes recortan bien con paciencia con calma todo este borde de adentro van a recortar con paciencia ya cortan filos y pegan cualquier partecita que haya quedado sin pegar ya con calma y ahí ya tengo el sombrero de mi doña pancha miren si ven el sombrerito y bueno ya está listo ahora si ya pegó las patitas ya pegaron y voy a proceder a pegarla así en dando peñisquitos dando peñisquitos y uniendo así cara con cara con la manito la pezuñita ya y ahí ya tengo miren mi pezuñita que voy a hacer yo ahora voy a darle así mismo color como le di a las patitas así mismito como le di color a las patas con sombra de ojos niña auxilio que pasó se regó aquí mi pegante me olvidé de me olvidé de de voltearlo y lo dejé patas arriba mira ahí estoy grabando en vivo chicas no puedo con el dedito no puedo cortar estoy grabando en vivo entonces les pido que cualquiera cosita disculpen ya entonces seguimos aquí hola 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 papá hola papá mira el dedo mira el dedo sombreamos mira el dedo mira el dedo mira el dedo el dedo dice familia dedo familia dedo familia dedo está viendo familia dedo dice entonces aquí sombreamos como les digo la pezuñita todo por delante por detrás sombreamos la pezuñita sigue limpiando niña todavía y ahí tápalo ya y sombreamos por delante y por detrás la pezuñita aquí mira ya y luego que ya está sombreada la vamos a pegar a la manita al bracito aquí voy a utilizar un poquito de pegante instantáneo y la voy a colocar en esta parte de aquí dejando mi unión hacia un lado o hacia abajo y tengo pegada mi pezuñita ahora voy con la manguita José si tenemos vecinos bulliciosos pues desde que empecé a grabar bulla y bulla por todos lados no son los perros el panadero el gasero todo la vecina que está impirada y tiene bulla desde la una de la tarde si desde la una tiene ahí bulla bueno entonces miren calentamos la manguita así una vez que ya también estaba pegadita calentamos y la ponemos así la arrugamos un poquito ya y ya luego la pego ya luego solo la pego aquí ya la doblo un poquito y ahí ya tengo mis dos bracitos ya ahí está y como tiene mi alambre esto me va a ayudar a colocarlo dentro del cuerpo de mi doña pancha porque es un huevito y recuerden que los huevitos a veces se despegan son como son grandes los brazos se tienden a despegar pero bueno aquí estamos con mucha suerte porque miren nos va quedando así y como tiene alambrecito se vira ya vamos a ponerle pegante de doble contacto a la blusa a la manguita para que se pegue a la blusa ya la una y la otra ahí su manguita va a quedar bien pegadita bien la